Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, hoy les quiero hacer escuchar un audio que capturamos por ahí, un audio de Cristina, si es legal el audio, no es legal, la verdad me importa un carajo, lo que me importa son los contenidos de ese audio, porque llevan implícita una serie de cosas muy funeras, y le quiero pedir a Carlos Di Mare, nuestro operador, que por favor nos lo haga escuchar, estén atentos, ahí va la bocha. ¿Vos sabés que el candidato del Círculo Rojo no era Macri, era Mauricio Massa? No, exactamente. A ver, cuando vieron que podía colar Macri, cualquier cosa era mejor que nosotros, pero Macri no era el candidato de Macri. No, no. Por una razón muy importante, porque tienen intereses opuestos. Opuestos, exactamente. En cambio Massa es un empleado liso y llano, nada más. Sí, sí, exactamente. Cumple la comisión. Hay algunas manipulaciones con el narcotráfico, que yo estoy convencida que las tienen. Pero bueno, yo lo que creo es que están preparando el terreno por si Macri tiene inconvenientes. No sé cuáles serán, pero que pueden ser de diversas índoles, de personales hasta políticos. Hasta económicos, sí, o políticos del gobierno. No, no, no. Cuando hablo de políticos me refiero a económicos. Si la economía no anda bien, chao. Bueno, fuerte, ¿no? Muy fuerte. Cristina dice que el representante del círculo rojo es Massa, no Macri. Y lo segundo que dice que ella no tiene duda de los vínculos de Massa con el narcotráfico. O sea, no lo dice Elía, lo dice Cristina, ¿eh? O sea, claro. Bueno, ese tipo hoy es candidato de nosotros. O sea, tenemos que comer mierda. Porque la señora nos ordena comer mierda. Algunos dicen, no, bueno, pero el audio es legal, ilegal. La verdad me importa un carajo, muchachos. Lo que no quiero es que nos mientan. Si vos creés que este tipo realmente es el representante del círculo rojo y tiene vínculo con el narco y ahora nos lo encallás como candidato a presidente, la verdad me jode mucho. Me jode mucho. Me duele. El pueblo argentino no merece tener ese candidato. Lo digo así con toda la fuerza de mi voz. Y no es la voz ni de Elía ni de Moreno. No, es la voz de Cristina. Cristina es la que dice eso. Se la dice al pelotudo, ¿no? Al pelotudo de Parrilli. Un tipo que no sirve para nada. Como no sirve para nada ningún alcahuete y ningún obsecuente. Por eso, esto es antipático lo que hago. Me importa un carajo, muchachos. El pueblo se merece la verdad. La verdad. Si uno recorre las calles hoy, de norte a sur, nadie quiere votar a masa. ¿Por qué? Porque todos saben lo que es eso. Es eso. ¿Estamos? Ahora, ella dice que cree que tiene vinculaciones con el narco. Pobre de nosotros. Todos sabemos que si queremos terminar con el tráfico de cocaína y con el Paco, hay que ir a Nordelta, como dice mi compañero Moreno. Y ahí vamos a encontrar las explicaciones. Estamos, pobre conurbano de Buenos Aires con este tipo de presidente. Estamos a cinco minutos de ser Rosario. Y vamos a poner este candidato. En momento que la política, varios intendentes, la bonaerense y varios departamentos judiciales son los que respaldan el narcotráfico en el conurbano. La violencia, la muerte, la destrucción de la vida de millones de jóvenes que no encuentran alternativa, que no encuentran salida, va a quedar en manos de estos tipos. Por eso, campaña dura, muchachos. Muy dura. Sin piedad, eh. La que habla, y que habla ahí, no es ni de Lía ni de Moreno, eh. Es Cristina. Le pido al operador, por favor, pasalo de nuevo, por si alguno no escuchó bien. ¿Vos sabés que el candidato del Círculo Rojo no era Macri? No. Era Benito Maza. Exactamente. A ver. Sí, sí. Cuando vieron que podía colar Macri, cualquier cosa era mejor que nosotros. Pero Macri no era el candidato de él. No, no. Por una razón muy importante, porque tienen intereses opuestos. Opuestos, exactamente. En cambio Macri es un empleado liso y llano. Sí, sí, exactamente. Cumple la palabra. Y además con vinculaciones con el narcotráfico, que yo estoy convencida que la tienen. Pero bueno, yo lo que creo es que están preparando el terreno por si Macri tiene inconvenientes. No sé cuáles serán, pero que pueden ser de diversas índoles, desde personales hasta políticos. Hasta económicos, sí, o políticos del gobierno. No, no, no. Cuando hablo de políticos me refiero a económicos. Si la economía no anda bien, chao, fui. Descubrí algo más recién. Cristina dice que Macri es un empleado. Un empleado del círculo rojo. ¿Eso nos querés poner, Cristina? ¿Un empleado del círculo rojo? ¿Eso? No se merece el pueblo argentino que vos hagas eso. No lo hagas. No lo hagas. Y vos que me estás escuchando, que hay unos cuantos cabezas de termo. Pónganse la pila. A la hora de votar, votá bien. Votá moreno de lía. No te equivoques. Que tengan buen día. ¡Adiós!